Ciudad Magazine que look en las buenas y en las malas el emotivo mensaje de Ale Mayetti a Jonás Gutiérrez tras su lesión. En medio de su placentera estadía en España, Alejandra Mayetti, 32, se puso al tanto de la delicada lesión que sufrió su novio, Jonás Gutiérrez, 35, futbolista de defensa y justicia, en el partido ante Banfield por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El jugador se rompió el tendón rotuliano de la rodilla izquierda y estaría fuera de la cancha al menos cuatro meses. Te amo, hoy y siempre. Pasaste cosas peores y nunca bajaste los brazos. Esto es solo una prueba más de tu fortaleza y yo sé que nunca te das por vencido. Bien sabemos los dos que nada sería fácil, pero acá estamos juntos y apoyándonos. Arroba Galgojonas le dedicó la panelista de Bendita a su novio en Instagram, junto a una foto en la que le está dando un beso, en alusión tacita al cáncer de testículo que Gutiérrez logró dejar atrás. Por su parte, Jonás publicó una imagen en la que está tendido en el césped post-golpe. Gracias a todos por los mensajes. Gracias a todos por el apoyo. Nunca hay que darse por vencido. Nunca te rindas. A seguir luchando, escribió el futbolista, siempre mirando para adelante. ¡Suscríbete al canal!